¡Ay mi madre! ¿Pero qué tenemos aquí? Estaba pensando en ¡Ay mi madre el bicho! Que es Cristiano Ronaldo. Por si alguno no entendió la referencia, pues ya se las dije. A ver, vamos a pelear contra el robot y vamos a utilizar uno de nuestros personajes sobre el cual ya hayamos conseguido un gadget, obviamente. Estaba pensando más o menos en qué gadget podría ser más interesante para el robot. No es como que tenga muchísimos, la verdad es que tampoco es el caso. Tengo el de Fran, el de Fran es bueno, pero para el robot no nos va a servir. Así que utilizaremos al primo y veremos qué tal se nos da empujar al robot. Normalmente me voy a llevarla de daño porque apenas estoy en una fase bajo, difícil, entonces no tendremos que preocuparnos por ese robot. El gadget del primo, por si no lo sabían, lo que hace es empujar el robot hacia atrás. Entonces me parece que puede ser bastante divertido de ver, al menos bastante curioso, interesante y chistoso, ver cómo el robot brinca hacia atrás. No sé qué tanto lo vaya a aventar, porque creo que afecta un poco sobre el peso del personaje que tú avientes. Entonces el robot, pues obviamente es considerado como un personaje pesado. Así que vamos a probar. Pues no sirve mucho porque básicamente lo aviento encima de mí. Pero creo que, por ejemplo, en ese momento que hace su ataque, en teoría, según yo, creo que deberíamos ser capaces de cancelar ese ataque. Tal vez necesitemos un poquito menos de lag, que justamente ahora estamos teniendo la dicha, el glorioso honor de tener lag justamente cuando estoy grabando. Es tan mágico y especial este juego. Es único, es sorprendente. Cada día encuentras algo nuevo con lo que nunca te vas a aburrir. Por ejemplo, no te puedes aburrir porque lo más probable es que con este lag te la pases más tiempo enojado. Entonces, ¿cómo aburrirse así, verdad? Imposible. De todas maneras, espero que aún así vaya a arreglarse la conexión en algún momento, porque esto sería bastante incómodo. Si no, tendré que hacer como una pequeña pausa y buscar la manera de arreglar la conexión. Y si no es posible, pues esperar a que se arregle. Que realmente no sé por qué está fallando. No debería. He pensado muchas veces que también es hora de la cuarentena, porque hay ratos en los que el internet va bien. Bastante bien, pues bueno, no bastante bien, sino lo normal, a lo que debería ir normalmente. Pero también no hay momentos como este donde se atonta y se alenta de gratis. Entonces, yo creo que sí es por la cuarentena. No sé si tenga mucho que ver, no sé si tenga lógica, pero a mí me parece totalmente razonable. Así que, está bien. Vamos a ver si podemos empujar otra vez que el robot vuelva a hacer su carga. Justo ahora. Exacto, ¿ven? Se puede cancelar su ataque. Funciona bien, no es de lo mejor porque hay que estar bastante atento y bastante cerca de él para que funcione. Entonces, o sea, no es la mejor manera de cancelar el ataque. Con ulti es más efectivo. Pero bueno, es una manera, entonces no nos vamos a quejar. Como dije, estamos en dificultad difícil. Que bueno, difícil hasta que no llegas a demencial es equivalente a fácil para mí. O no creo que realmente a alguien esto se le haga difícil y que no la pueda pasar. O sea, como todos lo pasan, para mí esto realmente no es que sea difícil, difícil en el sentido de complicado. Creo que no me expliqué bien, pero ya lo intenté decir, entonces es lo que hay. Mira, qué bien, me regresó el lag. Justamente cuando creímos que se había pasado, regresaba mágicamente el lag. Mira, lo vamos a empujarlo una última vez. A ver. No pegues. Ahí está. Incluso ahorita si me matara, pues no pasaría nada porque este robot ya está muerto. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si puedo arreglar estos pequeños problemas de conexión del internet. Y regresamos. Se acaba de actualizar la tienda. Y no sé si lo habían pensado antes, pero no hay arbustos en esta pelea de jefe. Entonces vamos a comprar el gadget. O tal vez no lo vamos a comprar. Justamente me falta un poquitín de oro. Este, a ver. Muy bien, pues vamos a ver si así conseguimos el oro que nos hacía falta. Es una pena, si no, que no pueda seguir jugando contigo. Pero es que estoy grabando otra cosa, sí. A ver, ¿cuánto oro voy a conseguir? 18. Pues qué mal, no quería tener que comprar. De momento vamos a probar con Bo y su gadget del tótem. Que creo que es algo que puede ser bastante interesante para esta pelea robótica. Y si se preguntan por qué, es porque Bo es un personaje, no es el mejor para enfrentar a este robot. Pero tampoco es el peor. Tiene una buena cantidad de daño por... Pues igual ese tótem ya no es tan buena idea. O sea, Bo es un personaje más o menos decente. Al menos para las primeras fases del robot. Si no es que me mata aquí. Por esto, tiras las minas. Y si tienes la habilidad estelar, lo stuneas. Cancelas su ataque y después lo puedes stunear más de una vez. Y el stun aquí es completo. Dura los 6 segundos enteros. Entonces lo puedes maximizar el tiempo que está stuneado. Así que Bo es un personaje desde luego... Pues interesante de probar con este robot. Y estamos en dificultad extrema. Que extrema no significa imposible tampoco. A ver, voy a quitar este de encima. Este que está aquí de metiche. Todavía no rompe paredes. Así que voy a poner esto. Va a cargar un poco de ulti. A quien esté más o menos por la zona. Y desde luego eso pues siempre viene bien. A ver. Eso es un pequeño stun. Va a dar bastante tiempo. El 8-bit es un buen personaje. Porque hace muchísimo daño con el tiempo. Y con los stun vamos a darle tiempo suficiente a ese 8-bit. Para que precisamente haga pues el daño que se supone tiene que hacer. Ya se murió ese totem. Pero creo que cargó suficiente cantidad de... De habilidad definitiva de todos los personajes. Tengo que cuidarme de los robots. Bo también es un buen personaje. Porque se puede quitar a los robots de encima relativamente sin problema. Solamente hay que triangular bien los ataques. Y listo. O sea no hay más. Sin embargo me están saliendo demasiado robots. En específico a mí. Me da la impresión. No sé ustedes. Pero a mí desde luego me da la impresión. ¿Qué? Aquí los derrotaron al segundo aliado. Voy a poner estas minas aquí. Que me van a servir para poder defenderme. En caso de que en algún momento me vea en problemas. Entonces. Dicho eso. Ahí va el robot. A caer en la primera mina. De hecho esa ulti de Shelly no era para nada necesaria. Pues un personaje como dije. Interesante. Es más o menos sólido de utilizar para este modo de juego. Si es que lo llevas bien. Si no. Pues creo que ningún personaje te va a funcionar. Si eres malísimo. Que realmente no es que sea ultra complicado. A ver si logro acercarme más a las minas. Y eso pues. Me va a dar tiempo de poder sobrevivir. Vamos a quitarnos a este de encima. Y aún voy a esperar aquí. No me conviene juntarme con mi aliado. A pesar de que pareciera que lo estamos abandonando. Pues lo mejor sería no estar todos juntos. Para que no nos maten. Tampoco a todos juntos. Entonces. Pues nada. Una vez explicadas las razones. Es hora de empezar a correr. Voy a poner esto aquí. Entonces si el robot cae. Estaría bastante bien. Lo esquiva. Uy esto. Esto ya no me gustó eh. No le atiné con la mina a ningún robot. Si esa Shelly camina hacia las minas. Perfecto. Perfecto. Muy bien Shelly. Muy bien. Se muere al final con el daño. Que las minas hacen 2000 de daño. Y pasamos la dificultad extrema. Ahora estamos listos. Para pasar a demencial. Un personaje que me gusta utilizar para demencial. Es nada más y nada menos que la Shelly. Normalmente yo la llevo con sus primeros auxilios. Pero bueno el choquemate también sirve. Y ahora que tiene gadget. Creo que podremos pasar la dificultad maestro. Sin problema alguno. Al primer intento. Entonces vamos a ver si la teoría es cierta. Los gadgets los voy a guardar. Para cuando tenga que escapar. Que bueno. Yo he pasado muchas veces esta dificultad. Bueno muchas veces. Las veces que ha salido. Con Shelly. Y sin gadget. Entonces en teoría. Ahora que tengo el gadget. Debería ser. Pues supuestamente. Más fácil. Las ultis. Las guardo de Shelly. También para escapar. Pero como apenas está iniciando. Pues no veo la necesidad. Ahí utilicé el gadget. Y está bien usado. Porque impedimos el daño. A ver. No nos. O sea. Ese daño realmente no nos hubiera afectado mucho. Podríamos haberlo recibido sin problema. Y no hubiese afectado demasiado. Al transcurso de la partida. No me hubiera matado. Incluso si me hubiera matado. No hubiera pasado muchísimo. Pero. Es un ejemplo. De los usos. Que le podemos dar al gadget de Shelly. Para escapar justamente ahora. Y que antes no se podía. Esto cancela su ataque. Entonces. Perfecto. Estamos utilizando básicamente gadgets diferentes. Para pasar este. La pelea de jefe. En teoría. Yo siempre tengo. Pues. El pensamiento. De que. Es mejor tener algo. A no tenerlo. Entonces. Incluso si un gadget. Es mejor. O peor que el otro. Pues. Debería. Aún así. Ser más fácil. Porque bueno. Si antes lo pasabas. Sin tener el gadget. Aunque tengas un gadget. Malo. Pero tienes un plus. Un extra. Entonces. Pues debería irte. Mejor. Desde luego. Creo que. Creo que es algo que hace bastante lógico. A mí me hace mucho sentido. Y no creo que hayan. Muchas personas que puedan decir. Lo contrario. Entonces. Entonces es lo que hay. De todas maneras. Llevamos personajes. Que hacen. Muchísimo daño. Aquí me muero eh. Sí. Llevamos personajes que hacen muchísimo daño. Y ese rico aparte tiene habilidad estelar. Entonces. Si se mantiene bajo de vida. Va a poder correr. Y estar vivo. Pues muchísimo más tiempo. Colt. Por otra parte. Sí que sí. Se tiene que preocupar. Y empezar a curar. Porque si ese rico llega a morir. Por cosas del destino. La partida se va a complicar. Bastante. Ya reviví. Y esto ya está derrotado. Ya lo hemos vencido. A ver. Esto es fácil. Solamente cargo yo mi ulti. Ok. Tal vez es probable que haya cantado. No. No. No ha cantado victoria demasiado pronto. Este. Esto ya está derrotado. A ver. Ven. 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 Solamente tenía que verlo feo. Le eché una miradita. Con el show y unos ojos malitos. Así de. Ey. ¿Qué haces con mis amigos? Déjalos en paz. Y él decidió entregarme su vida. Y rendirse. Tenemos otra caja. Que nos va a dar. El oro exacto. Para comprar. El gadget. De. Ese fue el nombre del personaje. Rosa. Vamos a comprar este gadget. No me gusta gastar el oro. En gadgets y habilidades estelares. Porque prefiero que me salgan. Pero el de Rosa es uno. Que en específico. Me interesaba obtener. Creo que es bastante. Divertido. Curioso de usar. Lo que hace es poner. Un arbusto. Y vamos a ver. Aquí está el personaje. Lo que hace es poner. Este arbusto. Normalmente a estas alturas. Supongo que ya todos. Lo deberían saber. Pero. Pues. Aquí está. Sin embargo. No lo vamos a utilizar. En este video. Utilizaré. Su gadget. Para un video. Próximo. Así que. Por lo mientras. Voy a dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. Este utilizo. Diferentes gadgets. Probándolos. En los robots. No. No los estoy haciendo. Para ganar. Por algo no estoy grabando. Los videos. A partir de demencial. Que bien podría hacerlo. Lo hago simplemente. Para pasar un buen rato. Y ver más o menos. Cómo interactúan los gadgets. Con los robots. Qué posibles usos. Se les pueda usar. No para que sean combos rotísimos. Para pasar demencial 15. O sea. No. Entonces. Y de así nada más. Yo me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.